¡Hola, papá! ¡Ah! ¿Quién es ese? No me digan, nunca olvide una cara. Erl. No, ese soy yo. ¡Ah, yo sé! Eres Fran Sinclair, amante, esposa y madre. Oh, oh. Papá trata de ser sarcástico. En realidad diría que estás siendo gracioso. ¡Silencio! ¡Qué mala educación! Definitivamente. Chispas. Erl, sé que no he estado en casa, pero esto ya lo hablamos. Lo hago para ahorrar dinero para la educación superior de nuestro bebé. ¿Sí? Creo que ya no se trata de la educación del bebé. Y Mónica está de acuerdo conmigo. ¿Tú y Mónica estuvieron hablando sobre mí? Mucha gente habla de ti, Fran. Y no todo es bueno. Di ya lo que viniste a decir. Está bien. Te estás metiendo demasiado en esta fábrica de sueños de Oropel que llamas Farándula. ¿Algo más? Sí. Hay mucho más. Mucho más. Dices que lo haces por el bebé. Y dime esto. ¿Quién viaja en limosina? ¿A quién le dan cappuccino? ¿A quién le dan una blusa elegante para la cena de premiación? ¿Crees que es todo lo que es esto? No importa lo que crea. Es lo que creas tú. Y te aconsejo que lo pienses. No lo estoy obligando a hacer nada que no quiera hacer. Todo lo hago por él. Es por eso que lo hago. Todo es para él. Es todo por él. Los que tengan cierta edad tal vez recuerden a este pequeño. El feliz y contento bebé Sinclair. Hace 40 años este simpático niño le robó el corazón al país en los comerciales de sartenes Miman. ¿Lo recuerdan? ¡Caro! ¡Doy! ¡La sartén es muy buena! ¡Sí! Eso fue hace mucho tiempo. Y nos preguntamos qué habría sido del bebé favorito de todo el mundo. Bien, lo encontramos y aquí está el bebé Sinclair. ¡Bien! ¡He quedado mucho! Gracias. ¡Gracias! ¡La sartén! ¡La sartén! ¡La sartén! ¡La sartén! ¡La sartén! ¡Bien! ¡La sartén! Ya sabes lo que quieren oír. Sí, está bien, Sally. ¡Qué sartén tan... Un momento. Esta sartén está muy... Pero, ¿qué rayos te ha pasado? El espectáculo. Eso es lo que me pasó. Primero los comerciales, luego las películas cómicas, series de televisión y las entrevistas diarias. Quería descansar, pero seguía presionándome. No era suficiente. ¡Ella! 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 ¿Te refieres a tu madre? Sí, a mi madre. Ahí estaba cuando era famoso. Pero, ¿dónde estaba cuando ya no me hacían caso? ¿Dónde estaba cuando me arrestaron? Me parece que tenemos un video. ¡Esto es un asalto! ¡Vame el dinero! ¡Está bien! ¡No dispares! ¡Oye! ¿No eres el de la televisión? ¡Sí, sí, sí! ¡La sartén es muy buena! ¡Oye! ¡Aquí está tu reloj! ¡Vame el dinero! ¡Sí, te lo doy, te lo doy! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma, toma! ¡Aquí la tienes! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Sáñame, bebé! ¡Quieresme mucho! ¡Sí! Trágico. Gracias. Entiendo que escribiste tu autobiografía. Sí, la escribí cuando...